¡Suscríbete al canal! ¡Qué genial volver a verlo! ¡Oh, Lettili! ¡Oh, qué majestuoso se ve! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, Jake! ¡Qué preciosura, chiquillos! ¡Fíjense, esa posura de imágenes! ¡Qué brutalidad de imágenes! ¡En diciembre! ¡Oh, qué belleza! ¡Oh, se parecía a Jake ser el hijo! Hay algo que sé ¿Ah? Desea que vayamos Esta familia ¡Órale! ¡Oh, qué preciosura de imágenes! ¡Me encanta! ¡Oh, Jake! ¡Es nuestro fuerte! Avatar El camino del agua ¡Oh, qué impresionante! En diciembre ¡Qué majestuoso! Lo importante de esto Es que, claro, Han pasado casi 12 o 13 años De que lanzaron La primera película de Avatar Y han trabajado En todo este tiempo En las 5 películas ¿Ah? En las 2, 3, 4 y 5 Que es Tienen como de 2 años de diferencia Que se van a estrenar Así que ¡Oh, qué genial! Así que chicos Hasta aquí dejamos este Fascinante trailer Y lo voy a ver Nuevamente Detenidamente Una vez más Así que nos vemos En una próxima oportunidad Hakuna Matata ¡Adiós! ¡Adiós!